¡Esto es increíble! ¡Te dije que no era tan difícil, socio! Tranqui, listo. Matador, listo. Raza, listo. ¿Norto? ¿Alerta de adaptación de las alturas? ¿Shakes y Norto? ¿Qué pasó, profesor? ¡Esto es peor de lo que pensé, entrenador! ¡Mire esto! Bueno, esto significa que se acabaron las vacaciones. Tenemos trabajo que hacer. Se acabó el descanso. Nos vemos en Stricalandia mañana. Atentamente, Coach. ¡A empacar, socios! ¡Tenemos que regresar! ¡A empacar! I'm finally here. My heart is pounding. 50,000 fans screaming. I can't get my breath. The whistle sounding. With every ounce of effort, every skill that I've got, I'll play the Super League's greatest, give them my best shot. Every minute I'm a 90, now I'm gonna be a fighter. With one, two, three, I'm a super striker. Super Strikers! 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 ¿Por qué estamos en esto? Estás en un simulador de altitudes. Esto les ayuda a analizar la capacidad de adaptabilidad a diferentes alturas. Sí, ¿por qué? Porque nuestro próximo enfrentamiento es de visitantes. Contra el tanque de acero. Nunca han perdido en el Estadio Fortaleza. ¿Nunca han perdido? Ya saben manejar la altitud. Yo pensé que Stricalandia era lo más alto. No. Miren, el gráfico lo explica. Oh, sí. Ya lo entendí. Así es. El Estadio Fortaleza está ubicado en lo más alto del mundo. Mucho más alto que Stricalandia. Correcto. Me siento como si hubiera comido 10 hamburguesas antes de correr. Yo siempre me como 10 hamburguesas antes de correr, pero nunca antes. Me había sentido tan mareado, socio. Cada uno reacciona de forma distinta a las alturas. El cuerpo necesita oxígeno para funcionar y cuando estás en esta altitud hay menos oxígeno en el aire. Así que si el cuerpo no está acostumbrado a la altitud, no va a funcionar como siempre. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Empieza a doler. ¿Te puedes sentir mareado, tener la vista distorsionada y perder coordinación? Yo me siento así cada vez que veo a una señorita hermosa. Por eso, es que necesitan estar preparados para jugar en diferentes altitudes. Ningún otro equipo ha podido derrotar al tanque de acero del local. Los últimos 15 minutos de juego serán algo fuera de lo común para todos ustedes. ¿De vuelta a la burbuja? De vuelta a la burbuja. ¡Señor! ¿Podemos ir a conocer algunas máquinas de entrenamiento? ¡No! ¡Estás listo para el combate es vital! ¡Es fácil! ¡Hay que igualar el entrenamiento de los estricas! ¡Tenemos que utilizar la tecnología como ellos, como la que vimos en el programa de televisión, señor! ¡Ridículo! ¡Tenemos la ventana! ¡Acuérdese! ¡Vivimos en la altitud! Si continuamos reforzando nuestro entrenamiento, ellos jamás podrán encontrar nosotros en nuestro estadio, Fortaleza. ¡Sí, señor! Las super estricas estarán acabados para los últimos 15 minutos, igual que todos. Como lo pensé, entrenador, North y Shakes aún no están listos para jugar en altitud. Y si estos dos no están preparados, el tanque de acero nos va a destrozar en el partido. Con lo que les tenemos preparados, estarán listos. ¡No me gusta esa mirada en el entrenador! ¡Déjeme adivinar! ¡Directo a... otra máquina! Muy bien, Shakes. Ustedes dos alístense y los espero en... ¡El jet de los estricas! ¿Qué estrategias van a utilizar contra los super estricas, entrenador Bon? Por suerte tenemos a favor la naturaleza. No veo posible que ellos nos den la taña. Y menos aquí arriba. Sobre todo teniendo en cuenta que vienen desde abajo. Si una derrota en casa, sus oponentes caen en los últimos 15 minutos. Los... ¿Está funcionando bien el GPS? Ajá. Como un relojito. Aún no entiendo el sentido de esto. Ya lo harás, bro. ¡Socio! El entrenador sí que se volvió tacaño. Nuestro hotel ahora es una carpa. ¿Qué? Aquí vamos. Hora de ponerse esto. ¡Ja, ja! Ah, para caídas. ¡Ja, ja! ¡Qué buena broma, Rasta! Si quieren, puedes saltar sin él. Pero me han dicho que el aterrizaje puede ser incómodo. ¡Oh! ¡No haya aeropuerto! Ya no es nada gracioso que el entrenador sea tacaño. ¿Eh? ¡No! Si no quieren saltar, no tienen que hacerlo. ¿En serio? ¡No! ¡Ah! ¡Socio! ¡Brother! ¡Ja, ja, ja! Jalen la manilla a las tres. ¡Uno, dos, tres! ¡Súper estricta! ¡Súper estricta! ¡Uh, uh, uh! ¡Genial! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Reporte de la situación? Aterrizaron sanos y salvos. Ah, y relajados estoy seguro. ¿Con qué este era el plan? ¿Votarnos? ¿La mitad? ¿De la nada? Estamos como a una hora del punto de encuentro. ¿Y debemos recorrer ese camino hasta allá? ¿Para mañana? ¡Socio! ¡Eso no es posible! ¡Claro que lo es! ¡Hasta tenemos un GPS que nos guiará! ¡Más bien empecemos! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Señor! ¡Tenemos información de que los super estrictas están entrenando en algún lugar de la montaña! ¿A eso crees? ¡Sí! ¡Llámenme a Uber inmediatamente! ¡Dígame que tenemos problemas de seguridad! ¡A Uber! ¡Espera! Solo necesito... ...descansar. Totalmente. ¿Para dónde... ...se fue todo el aire? Tampoco lo encuentro. Tranquilos, brothers. Algunos se demoran más en adaptarse. ¿Y no hay nada que pueda hacer? Relajado. Alistémonos para acampar esta noche. ¡La mejor idea que he escuchado hoy! Mañana a primera hora tenemos que llegar a la pista de aterrizaje para encontrarnos con el resto de los super estrictas. ¡Ese es el problema de subir! ¡Siempre hay que bajar después! No, si lo que uno quiere es ganar la Super Liga. La única forma es subir. ¡Que descansen, super estrictas! ¡Qué olor tan delicioso! ¡Por favor, me da unas salchichas con champiñones! ¡Por favor, y pepperoni! ¡Gracias! ¡Qué cena tan deliciosa! Por favor, ¿tiene algo para beber? Nos vemos después. O quizás, jamás. ¡La señal! ¡Desapareció! ¿Qué? Anoche estaba aquí. ¿Cómo pudo desaparecer? Amigos, son huellas y rastro de esquí. ¡Ay! Esto fue sabotaje. Alguien no quiere que lleguemos al partido. ¡Adelante y para arriba! ¡Adelante y para arriba, capitán! ¡Aaah! ¿En dónde pueden estar? Nos queda muy poco tiempo para el partido Yo creería que no deben tardar en llegar ¿Y si no lo hacen? Para eso tenemos esto ¡Ya casi, muchachos! No sé, si pueda conseguirlo Si quieres una buena razón para lograrlo Es porque es mucho más largo el camino de vuelta Estoy en la cima del mundo Ahora, a buscar el jet de los estricas Tenemos que apurarnos Necesitamos una señal, socio ¿Cómo hiciste eso? ¿Crees que es el entrenador? Yo diría que es una buena señal Y ahora tenemos que apurarnos ¿Alguna idea? Estos viejos troncos son unas tablas maravillosas ¡Así es! ¡Vamos! ¡Nos espera un vuelo! Si no llegan pronto Tendremos que irnos sin ellos No puedo esperar más Voy a sacar mi valentía Y rescatar a mis amigos yo mismo Buena suerte, mis amigos Lo intenté Jamás me voy a rendir en esta búsqueda Amigos míos ¡Son ellos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Pelofamilia! ¡Pelofamilia! ¡Pelofamilia lo hice! ¡Detengan a este avión! ¿Deberíamos preocuparnos? Los últimos 15 minutos son muy difíciles para cualquier visitante. ¡Un gran error! Enorme. ¡Día de juego en la fortaleza! ¡Y esto está que arde! ¿Querrás decir congelado? ¿Podrán los super estricas mantenerse invictos? Si logran aguantar hasta los últimos 15 minutos. ¡Tengo que admitirlo! ¡Está siendo demasiado frío! ¡Hasta para mí! ¡Esto no es nada! Comparado con esas montañas, esto es como un día en la playa. ¡Hasta para mí! ¡Hasta para mí! ¡Hasta para mí! ¡Hasta para mí! del tanque de acero. Muy listos por las estricas. ¿Están preparados? ¡Húmer! ¿Qué clase de táctica es esta? El tanque de acero tiene a las super estricas corriendo por todo el campo. No es divertido a esta altura. Oigan, ¿por qué no juegan el fútbol en serio? Final del primer tiempo y el marcador no se mueve. No lo sé, Mac. No veo ganar al equipo local con esta estrategia. Hicieron un grandioso trabajo cansando a los super estricas. ¡Señor! ¡Sí, señor! No van a aguantar ese ritmo en el segundo tiempo. Six, Norcho y Rasta se equivocaron empezando el primer tiempo. Sin duda no van a aguantar los últimos 15 minutos de juego. ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Bien! ¡Aquí vamos! ¡Y tanque de hierro está presionando mucho! ¡Así es, Mac! ¡Por fin esto se está poniendo interesante! ¡Vamos, super estricas! ¿No un show podrá detenerlo? ¡No esta vez! ¡Gol! ¡Tanque de acero inaugura el marcador! ¡Uno a cero! ¡Toma en la delantera! ¿Cómo harán los super estricas sin su mejor jugador? Parece como si hubieran corrido una maratón. No sé... Si pueda hacerlo, capitán. Has llegado hasta acá, bro. Te quieres rendir ahora. Los super estricas toman su segundo aliento. ¡Están jugando mucho mejor! ¡Gol y gol! ¡Empataron! ¡Empataron! ¡Por toda la ayuda de ustedes dos! ¡Sí! ¡Oxígeno! ¡Corre como el viento! ¡Oh, creo que hablamos demasiado! ¡Muy cansado! ¡Muy cansado! ¡Busca una razón, Chase! ¡Esas huellas... ¡Esas huellas! ¡Fuiste! ¡Fuiste tú! ¡Tú te robaste nuestro dispositivo! ¡Claramente no fue suficiente! ¡Pero fue suficiente para mí! ¡Pero fue suficiente para mí! ¡Guau! ¡Qué jugada! ¿A dónde habrá aprendido eso? Parece que hubiera tomado clases de snowboard. ¡Ah! 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 ¿Logré anotar? ¡Chakes! ¡Lo lograste! ¡Mira la repetición! ¡Guau! ¡Qué final! ¡Por primera vez el tanque de acero es derrotado en casa! ¡Esto es un récord mundial! Creo que al final no fue un error lo que cometió, entrenador. ¡Chakes, socio! ¡Lo logramos! ¡Ustedes me hacen cien lagartijas! ¡Ya! ¡Chakes, no poder derrotar al tanque en su casa! ¡Lo acabo de hacer, socio! ¡Esto no es gusto! ¡Oye! ¡Él es tan imáduo! Amigos, relájense. ¡Eso es lo que yo llamo estar relajado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video